Este miércoles sobre el mediodía se registró un terrible accidente de tránsito en la calle 91 Sur con carrera octava B en el barrio Chumiza en la localidad de Usme, en donde tres personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas. Este fatal incidente se habría ocasionado por la pérdida de frenos del bus del Sistema Integrado de Transporte Público, el cual embistió a cuatro vehículos. Mary Sanabria era una de las pasajeras de este bus y está siendo atendida en el Hospital de Meissen por una herida en su pierna. Hasta allí nos trasladamos con nuestro lente nocturno Cable Noticias y aunque no nos permitieron el ingreso de las cámaras, logramos hablar con ella, quien nos narró los instantes de pánico que se vivieron al interior del bus. Terrible, es que ni sabe uno si es real o es que uno está soñando. Ese bus me recogió y prendió, ¿sí? Y en ese momento que él arrancó, de una vez cogió un impulso, pero así arrastraba, así arrastraba. Cuando comenzó el loma, entonces cogió una velocidad y eso era que volaba por los aires. Se llevó lo que encontró a su paso, parecía un tsunami. Pues uno queda aturdido de verdad. Yo caí por donde uno se sube, por esa puerta, yo caí en ese hueco. Yo llamaba al conductor para que me diera la mano, pero ese señor quedó en shock. Echaba sangre por la cara. Y quedó, él no quedó, pero petrificado. Dios mío, él no reaccionaba. Él vino a parar en un poste. Y fue lo único que lo paró y eso pasó varios barrios. Venía un compañero de él, un otro conductor, que decía, mano, arrincónese, arríguese, arríguese. Y ese señor trataba, mejor dicho, y no pudo, no pudo. Cogió un impulso en ese bus. Pero era que yo lo veía, era por los aires. Cogió un impulso y eso traía piedras, vidrios, volaban sillas. Que yo vi en ese momento, pero yo no sabía si era real o fuera, que estaba yo en un sueño. Y esa niña, pues cuando yo desperté, yo reaccioné, no he estado en el bus. No sé si fue que llegara a su puerta a la ventana. Asimismo estuvimos en el hospital El Tunal, averiguando por el estado de otros pasajeros. Y allí nos encontramos con una familiar de María Campo, una mujer de la tercera edad, quien se encontraba sobre la acera, esperando un alimentador, cuando fue arrollada violentamente por uno de los vehículos involucrados. Pues yo hablé ahorita con el médico y me dijo que le habían tomado una radiografía en la cara, que salieron bien. Solo los ranguños, pero está siempre muy negra la cara, inflamada y que tiene una fractura en el brazo. ¿Qué le manifiesta a ella respecto al accidente? Que no, que ella no se acuerda. Es que como ella subía a esperar, ahí el alimentador. Y ella aseguró su vida, que ella no se acuerda, que ella no sabe. Varios de los pasajeros, tanto de los dos colectivos, el carro particular como los del bus, fueron dados de alta en horas de la tarde, mientras otros aún se encuentran bajo los cuidados médicos en el hospital de La Victoria y en el de San Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!